Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Halil Ibrahim Sayan, no puedo borrar las huellas del pasado. El famoso actor Halil Ibrahim Sayan sorprendió a sus fans, y al mundo de las revistas con sus últimas declaraciones. El exitoso actor compartió sus sentimientos sobre relaciones pasadas, y recordó a su ex novia y coprotagonista de la misma serie de televisión, Slatul Koklu. Sayan, quien llamó la atención con sus expresiones emotivas, hizo un comentario sincero sobre los viejos tiempos diciendo, no se pueden borrar las huellas del pasado. Esto es lo que dijo Halil Ibrahim Sayan sobre su relación pasada y sus sentimientos. Halil Ibrahim Sayan logró un gran avance especialmente con la serie de televisión Emanet y amplió su base de fans. Su sintonía con su compañera de serie, Slatul Koklu, fue muy apreciada por el público. Las acusaciones de que los dos tenían una relación cercana fuera de la pantalla permanecieron en la agenda durante mucho tiempo. Aunque la exactitud de estas afirmaciones nunca se anunció oficialmente, los fanáticos creyeron que Halil Ibrahim y Slat estuvieron realmente juntos por un tiempo. En su última entrevista, Halil Ibrahim Sayan habló por primera vez tan abiertamente sobre sus relaciones pasadas. Refiriéndose a Slatul Koklu, dijo, no quiero volver al pasado, pero es difícil borrar las huellas. Estas palabras dieron lugar a comentarios de que la relación de Sayan con Turkoglu todavía ocupa un lugar en su corazón. Sayan expresó sus sentimientos diciendo, algunas cicatrices siempre quedan, vivimos con recuerdos. Halil Ibrahim Sayan afirmó que el amor es muy valioso para él, y que siempre prioriza la honestidad en sus relaciones. Abres todo tu corazón a alguien y tienes grandes esperanzas a cambio. Pero las cosas no siempre salen como uno espera, expresó su decepción. Estas palabras fueron interpretadas por sus fans como una referencia a su ruptura con Slatul Koklu. El famoso actor también se refirió a las dificultades de trabajar juntos en su relación pasada. Participar en el mismo proyecto fortalece la relación pero también la tensa, afirmó. Dijo que interpretar el papel principal en la misma serie con Slatul Koklu fue a veces un desafío, pero superaron estas dificultades juntos por profesionalismo. Estas sinceras declaraciones de Halil Ibrahim Sayan tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Muchos fanáticos compartieron sus sentimientos enviando mensajes de apoyo al actor. Mientras algunos deseaban que se reconciliara con su exnovia, otros expresaron que querían que Halil Ibrahim fuera feliz en sus nuevos proyectos. Los mensajes Siempre estamos contigo demostraron una vez más cuán fuerte es el amor de los fans por el actor. Durante la entrevista, Halil Ibrahim Sayan también dio pistas sobre sus proyectos futuros. Al afirmar que los altibajos emocionales que experimentó en su vida amorosa tuvieron un impacto positivo en su carrera, el actor dijo, cada experiencia agrega algo nuevo a la actuación. Estoy más en paz conmigo mismo y con mis emociones, dijo. Sayan afirmó que se sintió tranquilo y feliz durante este periodo de su vida. No es posible olvidar el pasado, pero tenemos que mirar hacia adelante. Estoy feliz donde estoy ahora, dijo, dando a entender que quería dejar sus sentimientos en el pasado y seguir adelante con su vida. Después de estas declaraciones de Halil Ibrahim Sayan, era motivo de curiosidad cómo reaccionarías la Tulkoglu. Sin embargo, Tulkoglu aún no ha hecho ninguna declaración. El joven actor, que permaneció en silencio, no dio pistas sobre este tema en sus publicaciones en las redes sociales. Las sinceras declaraciones de Halil Ibrahim Sayan sobre su relación anterior generaron dudas entre los fanáticos sobre si había un nuevo comienzo. Algunas personas esperan que Sayan pueda reconciliarse con su ex novia luego de esta declaración. Sin embargo, la afirmación de Sayan necesitamos mirar hacia adelante nos hizo pensar que estaba diciendo adiós a los viejos tiempos en lugar de un nuevo comienzo. Después de la entrevista, los fanáticos hicieron emotivos comentarios en las redes sociales. Estas declaraciones entre los que pasado crearon un ambiente de tristeza entre los aficionados. Mensajes como tienes un pedazo de nuestro corazón, siempre estamos contigo demostraron la devoción de los fans de la actor hacia él. Halil Ibrahim Sayan afirmó que aprendió mucho de sus relaciones anteriores. Cada relación te enseña algo. También aprendí mucho sobre mí mismo, dijo. El actor, que ve cada etapa de su vida como una lección, afirmó que analizó los aspectos positivos y negativos de sus experiencias pasadas. Sayan no olvidó agradecer a sus fans al finalizar su entrevista. Estoy agradecido a todos mis fans que siempre me apoyan, dijo, expresando su amor por sus fans que lo apoyaron incluso durante los momentos difíciles de su vida. Las declaraciones del famoso actor fueron interpretadas como un enfrentamiento a los recuerdos agridulces que vivió en sus relaciones pasadas. Sayan afirmó que aceptó sus sentimientos sobre el pasado y vivió en paz con estos recuerdos. Nuestro pasado nos hace quienes somos, lo importante es qué tipo de camino trazaremos en el futuro, dijo, añadiendo que no intentó borrar las huellas del pasado sino que añadió una perspectiva diferente a su vida. Dijo que lo ve desde una perspectiva diferente. Sayan dijo que tiene muchas ganas de participar en nuevos proyectos, y que volverá a los escenarios más fuerte con estos proyectos. Todo lo que vivo me hace más fuerte, dijo, enfatizando la fuerza interior que le dieron las dificultades en su vida amorosa. Los fans de Sayan esperan ansiosamente nuevos proyectos. Tras sus últimas declaraciones, ha aumentado la expectativa de que el actor esté en la pantalla con papeles más profundos y significativos. Estas sinceras expresiones en las declaraciones de Sayan, que te hacen sentir que sus sentimientos hacia su antiguo amor aún son cálidos, parecen ser una despedida del pasado. ¿Crees que Jalil podrá olvidar rápidamente el pasado y mirar hacia el futuro? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.